Hola, me llamo Lugna y estudio español desde septiembre pasado. Mi palabra favorita es alegría, porque cuando escucho esa palabra, soy muy alegre. Hola, me llamo Pael, estudio español en el Instituto de Cervantes. Mi palabra favorita es mochila. ¿Por qué? No sé, pero me gusta cómo suena esta palabra. Hola, me llamo Catalina, soy estudiante español, vivo en Moscú. Mi palabra preferida es verdura, porque esta palabra es muy bonita. Hola, me llamo Natalia, estudio español en la Universidad de Cervantes, casi un año. Mi palabra preferida es fiesta, porque yo, como toda la gente, quiero fiestas, fiestas. Hola, me llamo Irina, soy ruso de Moscú. Mi estudio español más o menos un año. Mi palabra preferida es tierra, porque esta palabra hay letra R y es muy bonita. Hola, me llamo Irina, soy ruso de Moscú. Mi palabra preferida es trabajar, pero no me gusta trabajar, pero es un de muy español en toda la gente del mundo que no se es trabajar. Porque no me gusta trabajar, pero es un de muy español en toda la gente del mundo que no se es trabajar como para hablar español. Hola, me llamo María, vivo en Moscú, estudio español aquí en el Instituto de Cervantes y me gusta la palabra estrella, porque esta palabra es muy romántica y bonita.